Todavía me amas No importa que te alejes de mi Me extrañarás mal Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor divino Pronto tienes que volver a mi Un disco más que tú vas a escuchar Un disco más que te hará recordar El romance de tu vida y de mi vida Tu playa la fe perdida Que no habrá de recordar Un disco más que tú vas a escuchar Y que te juro te hará recordar Esos días memorables del pasado Porque si en verdad se amaron Nunca se podría olvidar Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Que tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Cuál te quiero a ti Un disco más que tú vas a escuchar El missionero El tiempo no ha logrado Que te olvides No ha borrado las huellas De tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Cariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual A mí me está pasando igual No vuelvo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Asustando con ella y pensando en sí Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con nosotros Y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con nosotros Y amándonos Yo por tu amor Limpio y cocino Lavo los platos Te traigo flores Ropa y zapatos Yo por tu amor Sacudo el polvo Tiendo la cama Te hago el café Por las mañanas Te doy un masajito al despertar Para que empiece el día con deseos De amar Hoy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado Y es como una nube repentina pero eterna Eres un infierno donde corre visa fresca Y es la tentación que dice que aún te amo Yo nunca he podido controlar mis sentimientos Y hoy soy el licor que se escapó de una botella Y es la acercando uno más de mis silencios Para decirte Que se me ahoga la vida Si tú tienes otro amor y no vas a volver Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel Entonces si puedes volver junto a mí Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero más que ayer Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves, ya me ves Yo también te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual o más que ayer Gracias por ver el video.